Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grande sol Reinos y rayos se asopran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se pastra de ti Me encuentro en ti Alegre estoy Todo temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grande sol Tiembla el cielo al ver tu grande sol Los consumes En tu presencia En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra uno son En tu presencia En tu presencia Te renuevas todo En tu presencia Todo se pastra de ti En tu presencia 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 Y en tu presencia En tu presencia En tu presencia No hay nadie como tú Espléndido, hermoso, glorioso Majestad sin igual espléndido 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 En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra no son En tu presencia lo renuevas todo En tu presencia todos se posan de ti En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra no son En tu presencia lo renuevas todo En tu presencia todo se posan de ti En tu presencia lo renuevas todo En tu presencia lo renuevas todo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.